Más de dos siglos después de estar indicando el camino a todos los barcos que pasan por la costa de Barlovento, el faro de punta cumplida se ha renovado y se ha convertido en el más avanzado de Europa. Está ubicado en las Islas Canarias. Y es así, es el más avanzado de Europa, gracias a que a partir de ahora la luz la da con tecnología lumínica LED, ampliando la distancia a la que llega la luz y ahorrando de paso mucha energía. En este faro está nuestro compañero Miguel Vega y la acompaña precisamente el responsable de señales lumínicas de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife. Nos encontramos con Baudilio Brito, el responsable de señales lumínicas de la Autoridad Portuaria de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Hoy han instalado aquí un sistema nuevo y pionero en España, ¿no? Sí, efectivamente, se ha instalado un sistema de LED que renueva todo lo que es la iluminación de señales marítimas de España, del mundo, que yo creo que es el único que está funcionando en este momento en Europa y en el mundo. O sea, esto es un sistema que nos ahorramos unos 3.000 vatios de energía a la hora y que tiene más del doble de intensidad de la luz que teníamos por incandescencia. Me comentabas que ayer se instaló y al parecer es impresionante la imagen que da. Sí, efectivamente, la imagen de la luz, una luz blanca, nítida y con un alcance excepcional. Yo, en mi vida por faros, que son 39 años ya los que llevo en faros, no he visto una cosa igual. O sea, ni los faros con lentes de cristal, que siempre se proyectan más que los normales, pero como esto no he visto una cosa parecida. Y después, ya te digo, la duración, el ahorro y la tecnología fácil de mantener y fácil de llevar es impresionante. Esto es un avance importantísimo para las señales marítimas aquí en Canarias. Me imagino que este es el primero, pero no será el último en el que se instale esta iniciativa. Bueno, el hombre propone y Dios dispone. Yo propongo cambiarlos todos, pero los jefes son los que mandan y el dinero es el que al fin pone el acento. La verdad es que la Autoridad Portuaria de Tenerife se ha mojado muy mucho en tecnología punta, en recursos humanos, porque nosotros nos dan cursos y estamos preparados. De hecho, te puedo decir, como curiosidad, que la provincia de Tenerife es una de las mejores, si no es la mejor de España, en señales marítimas. Estamos en un 99,98% de fiabilidad en mantenimiento de las señales marítimas. O sea, que estamos prácticamente al 100%. Nos falta algo porque se nos funde una bombilla, pero ya estamos todos con LED y estamos prácticamente en los mejores avances que tiene la tecnología de hoy. Este faro comenzó a funcionar a mediados del siglo XIX. ¿Por qué se ha decidido escoger este para instalar esta tecnología? Bueno, este faro, como todos sabemos los nativos de aquí, tenía una óptica de cristal y después hubo una renovación y se pusieron unas ópticas de A sellado y no es lo más idóneo. Yo creo que eso es como un remiendo, un parche. Entonces, yo que soy de aquí, de este pueblo, tenía como una deuda con mi faro, que al llevar la óptica, que ahora está en Santa Cruz de Tenerife, esperemos que algún día venga otra vez a Barlovento, pero quería dejar un faro y lo he conseguido. Es el faro más potente de España, creo que de los más potentes de Europa y está en Barlovento, en mi pueblo. ¿Por qué este faro, con el paso de los años, se ha convertido en un emblema para la isla y para el municipio? Bien, este es el primer faro que se ve en los barcos, todos los barcos que vienen del norte, los que vienen de España y de Europa. Cuando llegan aquí a Canarias, este es el primer faro, este es el referente. Después ya se ve la isleta, o se ve la entallada, o se ve horchillas, si vienen de América. Y este faro es un faro muy, muy importante para la navegación. Y, bueno, ese es el sistema que se ve ahora, se va a ver sobre más de 30 millas, que son unos 50 kilómetros, o 50 y tantos kilómetros, porque las millas se miden en el mar. Pero es una distancia muy, muy considerable. Y se va a ver, pero vamos, con una nitidez impresionante. Como bien comentabas, aunque no es una isla capitalina, la Autoridad Portuaria sigue apostando por los faros e incluso por mejorar la tecnología en esta isla, que es una de las más importantes en faros, ¿no? Bien, la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife se ha preocupado no solamente por la tecnología, por las cosas técnicas, sino también por las cosas humanas. A nosotros, que somos la fuente o la principal arma para que los faros funcionen, nos están dando cursos. Ahora, en octubre, nos van a dar un curso impresionante con técnicos que vienen de Madrid a darnos cursos. Y también, en sistema técnico, todas las nuevas tecnologías, las nuevas cosas, se están comprando. Vamos avanzando. Los jefes que tenemos nos ayudan, nos apoyan y están convencidos de que las tecnologías nuevas hay que aprovecharlas, porque no podemos ir al petróleo, al aceite, a las cosas que había antiguamente. Hoy es una maravilla y la verdad es que, bueno, se están preocupando por ello. Comentabas que llevas 39 años, siendo uno de los responsables de los faros, tanto en la Isla de la Palma como a nivel de la provincia de Santa Cruz. ¿Qué supone esto para los faros de toda Canarias y, en general, España y Europa? Bueno, yo creo que este es un punto de partida importante. La verdad es que yo me estoy, se me están yendo las cosas de mi capacidad facultativa, de lo que yo sé, ¿no? Porque estoy viendo cada día que supera la afición, que supera lo que yo pensaba que podían ser las nuevas tecnologías. Yo estoy muy contento y creo que cuando esto esté funcionando y otras autoridades portuarias lo vean y lo conozcan, que también se apunten a los avances tecnológicos, porque es importante, tenemos que ir por ahí todos. ¿Queda algo más por avanzar en este tema? Esa pregunta no sé si te la podré contestar yo. Yo creo que como señal lumínica, como señal visible de las señales marítimas, porque también hay otras señales de radio, vía satélite, y, bueno, yo creo que con esto ya vamos llegando muy lejos. O sea, tampoco llegar más de 40 millas o 50 millas que podemos llegar, con esto yo creo que ya es suficiente, ¿no? Ya en alta mar tenemos otros sistemas de GPS o de vía satélite y estos son solamente luces de aproximación a tierra ya, que con 40 millas ya estamos bastante avanzados. De todas formas, lo que puede pasar dentro de un año no se lo puedo anticipar. En definitiva, la isla de La Palma se convierte en la isla puntera en esta tecnología. Pues sí, hoy por hoy sí, hoy es el mejor faro de España, de Europa y del mundo. O sea, mañana, o sea, ayer comentábamos con Vega, la constructora de estas leds, que no hay ningún faro en el mundo montado con esta tecnología. O sea, hay faros de destellos, con ópticas fijas que hacen el destello, pero con ópticas giratorias, este hoy es el único del mundo. Pues muchísimas gracias. Venga, nada, a ustedes. Soy navegante, tengo velero. He hecho 37 expediciones ya marítimas. De la forma que pescamos nosotros no se extinguiría el pescado.